Muchas gracias. Pues ahora sí, presidente Moreno, tiene usted la palabra, por favor. Muy sentir. Muchísimas gracias. Estimadas autoridades de la mesa directiva, muchas gracias por permitirme acompañarlos en esta mesa. Estimadas autoridades presentes, queridas y queridos amigos españoles, estimados señores y señoras empresarias, estimados periodistas. Partiendo de la premisa de que el ser humano es un ser que está diseñado para cambiar. No solamente para evolucionar, sino en determinadas circunstancias, dar los saltos cuantitativos y cualitativos que requieren para revolucionar su vida y el medio que le rodea. Si estamos diseñados para cambiar, biológica, anatómica, fisiológica, psicológica e inclusive espiritualmente, estamos diseñados para cambiar. Y ese cambio es seguramente la oportunidad que nos da la naturaleza o la divinidad, si es que creemos en ella, para cada día dar saltos cualitativos hacia algo mejor. A veces, este deseo de cambio, este deseo de transformar nuestra vida y las circunstancias, que como decía Ortega y Gasset, pues yo soy hoy mis circunstancias. Si no cambio mis circunstancias, ¿cómo puedo cambiar? No solamente evolucionar, sino revolucionar la vida. El problema es que a veces la utilización de las palabras, la utilización de los conceptos, las conceptualizaciones van bastante más allá de lo que el ser humano aspira a que éstas sean la forma de representar una realidad. Y el término revolucionar, yo pienso que ha sido excesivamente manoseado, principalmente por nuestros países. En Latinoamérica todo se llama revolución, todo es revolución. Cada vez que hay o se desea hacer un cambio, se la llama revolución. Y el otro día, un poco suelto de huesos, había manifestado yo que ahora se acostumbra a llamar revolución a cualquier pende, complétenlo ustedes. Y lasimosamente, cuando nosotros abusamos de esos conceptos, porque con la palabra, la palabra está destinada para acercarnos a la verdad. La palabra, decía Pablo, es un estímulo tan poderoso que nos puede acercar maravillosamente a la verdad, pero que en más de una ocasión puede ser utilizada para alejarnos de ella. Ya hemos tenido tantos ejemplos en la historia, creo que Gibres fue un ejemplo bastante explícito de lo que puede uno hacer con la palabra para alejar al ser humano de la verdad. Lastimosamente en el Ecuador se utilizó la palabra para alejarnos de la realidad. Y se llamó revolución algo que no merecía serlo. Y que al final, en el momento de contabilizar muertos y heridos, quedamos perdiendo. Esta realidad no puede volver a reproducirse. Y para ello requerimos no solamente de la accionar de los ecuatorianos, sino requerimos de la participación activa de todos los ciudadanos libertarios del mundo. Aquellos son partidarios de la libertad, de la libertad para expresarse, de la libertad para actuar, de la libertad para emprender. Porque si no hacemos una, definitivamente corremos el peligro de que los países caigan o vuelvan a caer en el abismo. Yo no sé, a lo mejor, no sé si corresponde exactamente al momento que estemos viviendo, pero a esta charla, que es la primera que doy, la hemos llamado Saliendo del Abismo. Saliendo del Abismo. Claro, sin duda suena muy alentador saliendo del abismo, muy motivador saliendo del abismo, pero tal vez la advertencia es, pues no volvamos a caer en él. No volvamos a caer en él porque es muy difícil salir del abismo. Requiere una tenacidad extraordinaria cuando un pueblo se acostumbra de manera exagerada a aprovechar unos recursos que en determinadas circunstancias pueden ser bastante abundantes y que el momento en que estos faltan, lastimosamente se toma mano de todos los recursos que están a la mano. Recursos que no correspondían gastárselos a un gobierno. Yo les doy gracias a ustedes por esas muestras de amabilidad, de afecto que siempre encontramos en este país, hermano. Nosotros hemos llamado a España a la madre patria y tiene bastante, bastante de cierto porque aprendemos de ustedes de forma constante muchas cosas. Si bien no hay una relación de continuidad, la relación de contigüidad es bastante grande. Tenemos el mismo idioma, historias parecidas, folclor parecida, gato todavía parecida. Una raza que con nosotros, pues bastante mezclada, conserva ciertas características de nuestros padres y madres españolas. Y he querido aprovechar este momento y esta visita para hablar con ustedes del nuevo país que estamos construyendo. Nosotros no únicamente estamos cambiando la historia, estamos escribiendo una mejor historia. Hace un año y algo más de tiempo que regresé de Ginebra yo, de la delegación, que hace un momento se mencionó como enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, me encontré con un país extremadamente polarizado, con un enfrentamiento social terrible. Tú te encontrabas con aquellos que estaban en el un extremo a favor y con aquellos que estaban en el otro extremo en contra. Es decir, los que teníamos la razón y los que no tenían la razón. Porque así solemos ser descluyentes el momento en que queremos serlo. Un enorme enfrentamiento social y hoy, al cabo de un año, hemos logrado reencontrarnos. Les comento que el distanciamiento se había dado no únicamente en el aspecto político, en el aspecto social. Estábamos distanciados con todos. Los empresarios se habían vuelto nuestros contradictores, duros, terribles. Los habíamos transformado en contradictores duros y terribles. A veces nosotros atribuimos a una característica de la persona como es que es propia únicamente de ella. No, es la respuesta de lo que nosotros construimos. Había distanciamiento de familia, hermanos que no se volvían a saludar, familiares que temían encontrarse por el conflicto que eso generaba, amigos que se habían distanciado, personas que trabajaban juntas, que estaban distanciadas únicamente por aspecto político. Vuelvo a recalcar, entre los que tenían la razón y los que no tenían la razón. Ese reencuentro era necesario. Era necesario ese reencuentro. Y claro, lo primero que hice yo es aprovechar el acceso al gobierno para hacer un llamado a la cordialidad, para hacer un llamado al reencuentro entre ecuatorianos. Lastimosamente, el presidente anterior se había vuelto una especie de, no sé si el término es conocido acá, de batón de barrio, aquel que andaba buscando con quién pelearse, con quién confrontar, a quién agredir verbalmente y hasta a veces físicamente. De lo que yo recuerdo, los ideólogos del socialismo, desde sus inicios mismos, Babiou, Fourier, Saint-Simon, y luego Marx, Engels, Hegel, Luxemburgo, Gramsci, jamás en la vida nos hablaron de que el socialismo era crímenes, secuestros y esquilmar los recursos del Estado. ¿Desde cuándo acá el socialismo es criminalidad? ¿Desde cuándo acá el socialismo es corrupción? ¿Desde cuándo acá el socialismo es autoritarismo? ¿Desde cuándo acá el socialismo es intolerancia? ¿Desde cuándo acá el socialismo es irrespeto a los derechos humanos? ¿Y es falta de libertad de expresión? Al llegar al gobierno, una de nuestras principales acciones y primeras acciones fue hacer una convocatoria al diálogo, a volvernos a encontrar. Yo le decía inclusive a la gente, a los amigos les decía no se peleen con un amigo y un familiar por la política, no se peleen por los políticos, no valen la pena. Bueno, no valemos la pena. Inclusive yo recuerdo que mi padre, toda la vida político, fue muchas veces representante de las provincias de las cuales él estuvo como senador, como diputado, como concejal. Y teníamos un abuelo que era todo lo contrario, que no le gustaba en absoluto nada la política, o sea, detestaba a los políticos. Detestaba a los políticos y solía decir que los políticos, el término alpargata lo ubican ustedes. Sí, sí, ¿no es cierto? Los políticos son como las alpargatas, decía, da lo mismo la derecha que la izquierda. En un momento sí, es la verdad. Lo que pueden es haber políticos honestos y deshonestos, que tengan embebidos en su forma de pensar, embebidos en su forma de interpretar, en su forma de ideologizar las cosas, y en su forma de actuar, pues el beneficio de la colectividad creo que es lo que diferencia a los políticos buenos y a los políticos malos. Es más, en algún momento hice una broma que resulta un poco pesada, aprovecho que no está mi esposa aquí para decirla, pero yo solía decir antes que la política es tan fea que a la suegra se le dice madre política. Un poco así resulta. Todo eso estaba ocurriendo en el país, lastimosamente. Y el momento en que el expresidente dice que lo he decepcionado, quiero decirle que me alegro mucho de haberlo decepcionado. Me alegro de haberlo decepcionado. Me alegro de haber gestado una nueva transformación, un cambio que era fundamental, que era elemental de quererlo si queríamos consolidar el país que ahora estamos tratando de hacerlo. Yo recuerdo que allá por el 68, en el mayo de París, había un letrero que decía, a ver, si mal no recuerdo, el agua estancada se pudre. Y justo ataba ese mayo con una frase del poeta y pintor extraordinario, William Blake, inglés, que decía, en el agua estancada es muy probable que proliferen las alimañas. Es por eso que jamás en la vida me acostumbré a la idea de esa gente que quiere perimizarse en el poder. El mismo Simón Bolívar nos advertía, a pesar de que él a la final terminó no cumpliendo mucho su postulado, pero lo importante es el postulado, más que lo que ocurrió después. Él decía que es peligroso que un hombre gobierne demasiado tiempo a un pueblo, porque el pueblo, porque él se acostumbra a gobernarlo y el pueblo a obedecer. Y ahí florece lastimosamente la prepotencia, el autoritarismo y la corrupción. Nosotros llamamos a un gran diálogo nacional para saber lo que pensaba la gente. Ya basta de interpretar lo que pensaba la gente. ¿Por qué no preguntárselo? Y los resultados realmente han sido bastantes satisfactorios. Es que solamente con el diálogo nosotros podemos encontrarnos. Solamente con el diálogo podemos discernir, digerir, desagregar los elementos que componen el pensamiento de la otra persona. Pero sobre todo aprendiendo a amarlos, aprendiendo a amar la diversidad, aprendiendo a respetar la diversidad. Nosotros somos extraordinariamente diversos. El universo lo es. El mundo es extraordinariamente diverso. Nuestro país, el Ecuador, para quienes lo conocen saben que dentro de su pequeño territorio entrañamos una inmensa diversidad. Somos diversos en clima, diversos en razas, diversos en etnias. Diversos en gastronomía, diversos en música, ustedes también lo son. Diversos en paisaje. Tenemos desde las costas, nuestra joya de la corona, que son las Islas Encantadas, las Islas Galápagos, que permitieron en algún momento a Charles Darwin percibir la diferenciación que se daba entre una isla y otra con su tesis del aislamiento que consolidó la teoría de la evolución. cuando él viajaba por los mares del Pacífico en su famoso barco, el Vigil. Somos diversos. Y somos diversos, por supuesto, en formas de pensar. Y lo único que amerita una diversa forma de pensar es el respeto. Qué bueno que así sea, porque eso enriquece el mundo. Imagínense un universo en que todo sería plano, en que absolutamente todo el mundo pensaría exactamente igual, sería invivible, indigno de vivir un solo día. Es la diversidad, la que hace precioso al mundo en el cual habitamos, y la diversidad hay que aprender a respetarla, amarla, no a padecerla. El diálogo nos ayudó a definir políticas, planes, programas y proyectos de gran impacto social que realmente nos estamos llevando a cabo ahora. Hicimos 444 mesas de diálogo. Participaron más de 30.000 personas, representantes de 6.700 organizaciones de la sociedad civil. Ahora, mantenemos ese contacto de forma permanente. ¿Con quienes coincidimos y también con quienes piensan diferente? Qué agradable, qué refrescante, qué remanso maravilloso significa el encontrar que una persona piense diverso a uno. A veces uno se preocupa de que nuestras esposas no coincidan necesariamente con lo que nosotros pensamos. No debemos preocuparnos, todo lo contrario. Debe preocuparnos si siempre están de acuerdo con nosotros. Cosa que no ocurre de gana a lo único. Es solamente un hipótesis. La diversidad de pensamiento no nos asusta, todo lo contrario, pensamos que nos enriquece. Y así lo ha entendido la ciudadanía. En febrero pasado, como producto de esos diálogos, convocamos a una consulta popular, en la cual le preguntamos al pueblo ecuatoriano acerca de qué es lo que deseaba. Porque, claro, yo no estoy de acuerdo con la reelección, pero ¿quién lo tiene que decir? No soy yo, pues. Lo tiene que decir la ciudadanía. Y le preguntamos si quería que haya reelecciones indefinidas, como pretendía el mandatario anterior. Y el pueblo ecuatoriano rotundamente dijo no, no queremos reelecciones indefinidas. Queremos que haya alternabilidad. Por varias interpretaciones de lo que nosotros entendemos un gobierno. En primer lugar, el movimiento político requiere requiere que la diversidad acceda, requiere respeto, principalmente a las juventudes que están a la expectativa de reemplazarnos en las tareas de gobernar una localidad o de gobernar la nación. Llamamos a la consulta para preguntar además a la ciudadanía acerca de temas de conservación, acerca de temas de lucha contra la corrupción y dijeron sí, sí, sí a la propuesta de gobierno. Siete y más de cada ecuatoriano dijo que sí a la propuesta que habíamos hecho. Nosotros habíamos planteado desde el inicio del gobierno anterior cuando llenos de ilusión acompañamos al nuevo presidente. Cuando yo regresé de Ginebra me encontré con otra persona. Me encontré con una persona totalmente distinta que había dejado de pensar en el beneficio de la ciudadanía. Que estaba pensado y obsesionado en que se lo relija indefinidamente. Que había olvidado el principio de que debemos consultar al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario cuando los temas sean trascendentales como este de la relación indefinida. Y únicamente había acudido a la Corte Constitucional en la cual estaban exsecretarios, excolaboradores directos amigos de él y las funciones del Estado en eso se habían convertido en funciones elegidas a dedo. Es decir, jueces elegidos a dedo, fiscales elegidos a dedo, contralor elegido a dedo. Y nosotros si habíamos prometido rescatar los principios que en un momento determinado alojaron el corazón de los ecuatorianos como es este de que no exista la relación. por respeto vuelvo a recalcar a esa juventud que siempre está a la expectativa de reemplazados. Y esa es la única forma como en forma particular consigo yo la democracia. No sé, por darle un nombre así al apuro, para salir del apuro le hemos llamado mientras encontramos un nombre mejor le hemos llamado progresismo moderno. ¿Qué quiere decir progresismo moderno? Pues les voy a explicar en dos o tres palabras no lo sé. Pero tal vez suena lo que queremos hacer. Para nosotros progresismo moderno significa opción preferencial por los más necesitados. Sí, hacia allá destinado todos nuestros propósitos, todos nuestros accionarios. No solo en las políticas económicas sino en las sociales. Ellos son los destinatarios de la información además, como sujetos de la gestión, como parte medular de la responsabilidad y la corresponsabilidad. Progresismo moderno significa profundizar la democracia como un elemento de cohesión social porque una democracia leal y participativa es el corazón de una sociedad más justa con una mirada puesta en el futuro porque ahora el pueblo está viviendo un presente de paz. Qué refrescante es la paz. Yo no voy, soy católico pero no voy con mucha frecuencia a la Santa Misa pero cuando voy hay una parte que me fascina creo que de lo mejor que podemos nosotros aprender del maestro esas locuras que las dijo hace dos mil años era y la paz los dejo la paz los doy. No hay nada mejor que la paz no hay nada mejor que vivir en paz y eso no significa que el mundo no tenga asoramientos no tenga agitamientos no tenga otro tipo de comportamiento en la sociedad de uno mismo pero siempre volver volver al remanso de la paz eso es lo que nosotros entendemos como progresismo moderno entendido como la humildad porque si bien es verdad el ejercicio del poder es un ejercicio de accionar en beneficio de los más necesitados fundamentalmente debe ser un ejercicio de humildad para reconocer cuando hay errores cuando identificar para poder identificar los errores que se puedan cometer ha entendido entonces como la humildad para reconocer errores y la capacidad de abordar los cambios que siempre habrá y la aptitud para no perder el control ni tampoco perder la visión del bien común ante las circunstancias que se vayan presentando progresismo también nosotros entendemos como la certeza de la capacidad de los pueblos para encontrar su futuro porque en las acciones diarias en sus saberes ancestrales allí en las decisiones sencillas de la gente empezar a pensar sencillamente de las cosas bonitas porque de todo se puede aprender que escuché yo en algún momento decir al comandante Fidel Castro es que al pueblo le gusta que le hablen sencillo con la cristalinidad del agua de roca con la cristalinidad del agua de roca a veces nosotros encontramos que hay discursos tecnocráticos recuerdo que cuando asistía a las famosas cumbres siempre había algún nuevo concepto los tecnócratas son muy amigos de encontrarse nuevos conceptos y palabras para definir el concepto y palabras para definir el concepto siempre hay una nueva siempre hay una nueva palabra yo no sé por qué buscamos tanta palabra y no le decimos al pueblo de manera sencilla lo que queremos lo que esperamos y cómo queremos que ejerza su responsabilidad y cómo queremos ejercer juntos la corresponsabilidad hablarle de manera sencilla a veces los discursos dan la sensación de tener más la intención de confundir que de explicar las cosas esas decisiones sencillas esos saberes esos conceptos esa forma de conceptualización de las cosas que tiene nuestra gente componen su historia y para eso nosotros estamos para transformar esa historia en beneficio de los que vendrán en beneficio de nuestros hijos progresismo moderno significa transparencia absoluta en las acciones del gobierno transparencia gracimosamente en el gobierno ante Dios se ocultaba todo se ocultaba todo y claro como perteneciamos a un mismo movimiento político cometí el error de dedicarme específicamente a las labores sociales que se me había asignado y descuidar el preocuparme de temas económicos porque francamente creí que las cosas iban bien eso lastimosamente es una escalada peligrosa porque mientras más se ocultan las cosas más turbias más siniestra suele ser la forma de gobernar debe haber absoluta transparencia he dispuesto a todos los señores ministros secretarios de estado que haya transparencia total absolutamente total de todo lo que haga el gobierno sin nada que se interponga entre la información y lo que requiere la gente una lucha sin tregua además contra la corrupción que empieza que empieza por supuesto con el ejemplo del gobierno es que el gobernante está destinado a hacer eso el gobernante debe como persona comportarse como aquello como aquel tipo de comportamiento que quisiera que tengan los ciudadanos recibimos un país queridos amigos con una situación extremadamente crítica pero lejos de lamentarnos lo que hicimos fue informar de la situación con transparencia asumir la responsabilidad y la responsabilidad de solucionarla y sin duda alguna lo tomamos como una oportunidad porque eso es lo que suelen ser los momentos de crisis a veces nosotros creemos que crisis es un momento extremadamente malo no, las crisis enseñan las crisis realmente son los momentos de oportunidad para reconstruir la institucionalidad y para reconstruir la democracia heredamos un gasto público imposible de sostener tomará mucho tiempo aliviar esa carga sin embargo pero estamos adoptando los correctivos para poner la casa en orden sin afectar los programas sociales especialmente los de los más pobres seguiremos en esa ruta de consolidación estamos brindando a los empresarios del Ecuador y de afuera toda absolutamente toda la seguridad jurídica como para que puedan invertir en nuestro país la inversión es buena amistad con todos los países del mundo sin duda alguna pero en lo comercial una mejor relación con aquellos países con los cuales tenemos una mejor relación comercial estamos refrescando nuestras relaciones estamos refrescando nuestro contacto con empresarios de todo el mundo y les comento que apenas hace un mes y medio se firmaron 10.500 millones de compromiso de inversión por parte de inversionistas nacionales y extranjeros que bueno que así sea les estamos dando la bienvenida la mano afectuosa estamos claros de que la única forma de salir adelante es juntos empresarios gobiernos ciudadanía el gran generador de empleo sin duda alguna es una buena inversión son empresarios honestos dispuestos a cumplir con las leyes laborales con la normativa laboral con las leyes de conservación de la naturaleza por supuesto y con las leyes fiscales esos son los empresarios a los cuales nosotros queremos darles la mano afectuosa darles toda la certeza y la seguridad jurídica de que pueden venir al país con toda confianza a invertir para los empresarios españoles es va a ser bastante más fácil todavía por la facilidad del idioma además por la efectividad natural que tenemos nosotros por los hermanos españoles y me pisa pues de que tengo que concluir tenía algo más que decir pero habrá tiempo de hacerlo en algún momento el Ecuador los espera con los brazos abiertos a los españoles en general a los ciudadanos del mundo en general a los inversionistas en particular a quienes quieran confiar en el país el Ecuador es un país rico extremadamente rico no solamente por encima de su suelo el Ecuador tiene productos que realmente son símbolo en el mundo las rosas más lindas del mundo el cacao fino de aroma más sabroso del mundo el banano más sabroso del mundo los camarones y los langostinos más exquisitos del mundo y un atún sabrosísimo inclusive viniendo de Windsor me topo con que todavía está allí en una de las esquinas un español un español que hace los mejores sándwiches de atún del mundo pues yo no sabía de dónde venía el atún hasta que le vi destapar la rata de atún ecuatoriana muchas oportunidades de invertir en Ecuador porque debajo de su suelo ya se subyace una riqueza extraordinaria de todo de petróleo de oro de cobre de níquel etcétera etcétera sí hay muchas posibilidades de invertir y nosotros los esperamos por supuesto con los brazos abiertos estamos viviendo un nuevo calor estamos viviendo una nueva y mejor historia y queremos sin duda alguna que ustedes sean parte de ella muchísimas gracias les doy un abrazo cariñoso muchas gracias presidente presidente créame que no queremos presidente le decía que no queremos ser descorteses bajo ningún concepto si usted es nuestro invitado pero es que hay muchísimos asuntos ha despertado un enorme interés su comparecencia y nos estamos quedando prácticamente sin tiempo tenemos algo más de 15 minutos y quiero tocar todos los temas incluso los más complicados usted lo entenderá así que voy a ir sin ningún preámbulo y casi tipo test presidente si usted me permite el primer asunto que es un enorme interés para su país es el de los visados es decir y en ese sentido quería preguntarle si tiene usted idea de más o menos cuando la Unión Europea decidirá eliminar la visa para los ecuatorianos que vengan a Europa para viajes cortos bueno he recibido como siempre la gentileza del rey Felipe VI ¿no? a veces me equivoco en los números no, no se equivoca Felipe VI y la amabilidad del presidente ahora de gobierno Pedro Sánchez al igual que recibí en el mes de diciembre la amabilidad del expresidente el señor Mariano Rajoy en la cual se manifestó que existía el deseo de abanderar por parte de España la excepción del visado Schengen está puesto ya en consideración de la Unión Europea y estamos a la expectativa de que esas decisiones que suelen no ser muy muy rápidas pero no tiene usted idea más o menos no le han dado un plazo un poco difícil de decirlo porque la Unión Europea tiene bastantes temas que tratar y este es un tema que va a ser viable pero no necesariamente en el corto plazo yo creo que en el mediano en el mediano plazo no olvidemos que este momento nuestros vecinos Colombia y Perú tienen ya esa decisión Presidente ha hablado usted de los atractivos de su país para la inversión especialmente española creo que hayan unas 150 empresas españolas allí con una inversión de más o menos 1400 millones de euros pero entre los asistentes hay interés por un sector muy especial que aquí en España también está en gran desarrollo que es el de las energías renovables y por ejemplo la fotovoltaica y la eólica y le preguntan que si existen planes de desarrollo de estas energías a corto plazo bueno bastante el Ecuador en el periodo anterior construyó la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas estamos solucionando los problemas que nos dejaron pero el Ecuador va a ser super habitario en energía eléctrica de hecho ya lo es hemos exportado energía eléctrica a nuestros hermanos peruanos y colombianos pero quisiéramos ver la posibilidad de tener una red de transmisión que permita llevar la enorme potencialidad con nuevas inversiones hidroeléctricas o eólicas que permita llevar la electricidad a países que si son necesitarios como por ejemplo el hermano país de Chile o el norte del Perú presidente por terminar con la parte más o menos de relación bilateral si quiero preguntarle por la colonia ecuatoriana en España que es una de las más numerosas creo que llega casi al medio millón aunque es verdad que muchos de ellos la mayoría ya tienen doble nacionalidad pero quería preguntarle cómo está la colonia ecuatoriana en España sobre todo porque hace años hubo problemas muy serios específicamente con los créditos hipotecarios en lo peor de la crisis ¿no? ¿cómo está ahora la colonia ecuatoriana? Bueno, se ha trabajado muchísimo en aquello recientemente el día de ayer exactamente señor embajador inclusive me había comentado que se había logrado pues que esas esas deudas de ecuatorianos en grandes no en unas enormes cantidades en términos de la economía tal pero buenas cantidades habían sido ya condonadas y la 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 curaduría legal para los ecuatorianos orientar inclusive dar apoyo psicológico cuando cuando ello amerita estamos nosotros bastante claros y los españoles siempre son extremadamente gratos con aquello que aportó nuestro que aportaron nuestros ecuatorianos en el cuidado de sus ancianos en el cuidado de sus de sus padres en el cuidado de sus hijos los ecuatorianos solemos ser muy afectuosos solemos ser muy cariñosos y el momento en que nos corresponde hacer algo lo hacemos con cariño con esmero lastimosamente en un momento determinado tuvieron que abandonar masivamente la patria les metieron la mano al bolsillo les saquearon sus recursos económicos y tuvieron que abandonar su patria nadie abandona la patria amada nadie abandona el suelo nadie abandona sus amigos su familia por voluntad propia lo hace expulsado y eso es lo que ocurrió con los ecuatorianos en esa circunstancia difícil vinieron a que España donde recibieron por su comportamiento por su honestidad por su transparencia el afecto de los hermanos españoles bueno presidente pues vamos a empezar a meternos en líos pregunta sonia donce de la agencia reuters dice que si quiere usted que el señor asán se quede en la embajada de ecuador en londres o que si es hora de que se vaya de su embajada bueno inclusive es hasta violatorio de los derechos humanos que una persona permanezca demasiado tiempo asilada tenemos una única preocupación jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor asán nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información por más valiosa que esta sea para sacar a la luz ciertos actos indeseables de gobiernos o de personas no es la forma existen formas correctas y legales de hacerla sin embargo el gobierno anterior porque es un problema que lo heredamos el gobierno anterior consideró que el señor asán corría peligro de su vida en ecuador no existe la pena de muerte y sabemos que esa posibilidad existía es por eso que nosotros lo único que queremos es la garantía de que su vida no va a correr peligro hemos conversado ya y claro lo estamos tratando con el asesoramiento legal de la señora sáenz y lo estamos tratando con el gobierno británico que es con los con quienes nos corresponde tratar el problema de hecho presidente usted ha estado en londres estos días ha hablado con el gobierno británico de este asunto hemos hablado permanentemente estamos hablando con el gobierno británico con la señora embajadora que es su representante en ecuador con la única persona que nunca he hablado es con la señora sáenz bueno presidente lo que ocurre es y permítame que le pinche un poco pero claro es una situación que no se puede prolongar eternamente en algún momento habrá que darle una salida de hecho sí de hecho sí pero esa salida se la tiene que hacer conversando si nosotros estamos hablando de que el diálogo es el mejor mecanismo de acercamiento y de entendimiento pues hemos de ser nosotros los primeros en practicarlo bueno presidente otro asunto lo plantea Leticia Núñez de alnavio.com y dice literalmente estimado presidente ¿cree que Rafael Correa llegará a sentarse en el banquillo? ¿lo necesita Ecuador? bueno este momento no puedo saberlo la justicia lo requiere este momento a diferencia de lo que ocurría en el gobierno pasado existe autonomía de las funciones el presidente de la república no pone a dedo a los funcionarios de las otras otros poderes del estado ni tampoco les llama por teléfono para dictarle las sentencias eso ha cambiado y ha cambiado radical y sustancialmente ahora cada función ejerce su tarea de manera independiente y de manera autónoma ¿pero cree presidente que el señor Correa pedirá silo político en Bélgica? bueno entiendo que es su derecho él puede hacerlo y es derecho también de Bélgica el concederlo o no es un derecho poco puedo saber yo no estoy en la cabeza de él pero claro es una alternativa que tiene presidente no quiero hacer paralelismos que no vienen al caso pero en España obviamente tenemos el caso del señor Puigdemont que ha vuelto está volviendo a Bélgica no sé si como antecedente me refiero lo han considerado ustedes vuelvo a recalcar es cuestión de la justicia es cuestión de cada uno de los países es cuestión de las decisiones que tome el expresidente Correa pues este es su derecho de ejercer cualquier mecanismo legal nacional o internacional como para poder defender su libertad pero vuelvo a recalcar en lo que corresponde a la justicia ecuatoriana el único pedido que hacemos y hemos hecho a los países hermanos es que por favor no intervengan en la justicia ahora la justicia ecuatoriana ni tampoco la califiquen la justicia ecuatoriana es completamente independiente y así está cumpliendo sus decisiones presidente para los que no somos ecuatorianos y seguimos las actualidades desde tan lejos como España ¿de dónde viene la animadversión del señor Correa hacia usted? al fin y al cabo usted fue su vicepresidente ah pues un poco no lo sé a ver apenas me posesioné el mismo día que me posesioné el señor Correa que había ofrecido darme todo su apoyo transparentar absolutamente todo salió del congreso el mismo día que me posesioné y en ese día yo hablé de libertad libertad de expresión hablé de diálogo hablé de acercarnos con aquellos sectores que habían sido nuestros gestores de los triunfos anteriores y de los cuales nos habíamos distanciado hablé de de respeto a las personas hablé de respeto al sector empresarial como el gran gestor de la inversión de la producción y de la generación de empleo que a la final redunda en el círculo virtuoso que genera bienestar de los ciudadanos y el señor Correa abandonó la inversión a partir de ese momento a partir de ese momento empezó mediante el twitter a enviarme duras y acervas críticas y bueno pues yo poco le contestaba además poco tiempo tengo para contestar hay tantas cosas que hacer él manifestó y tal vez no le gustó mucho la idea de que dejaba una mesa servida la mesa servida yo entiendo que es la mesa servida como esta pues que solo falta alguien que la coma nada más pues no señor se llevaron hasta la mesa se llevaron hasta la mesa el índice de corrupción es inmenso el ya resulta que linda está en el hastío el conversar con los señores ministros secretarios y que te comenten todos los actos de corrupción que ha habido en el gobierno anterior yo a los señores ministros le sé decir que lo que respecta a la corrupción ni una sola ni una sola porque cuando se pasa una se pasan todas y eso es lo que ocurrió en el gobierno pasado empezó a pasar todos y ahora vemos que la corrupción se pasea impúdicamente por todo el mundo con aviones privados y gastando muchos recursos económicos que lastimosamente el Ecuador no los tiene pero que ellos si los tienen miles de millones de dólares se perdieron en corrupción algún momento podemos tener la oportunidad de hablar de corrupción pero este momento yo he venido a hablar de esperanza de como estamos saliendo de ese estado de anomia en el que habíamos entrado Tres últimos temas le voy a juntar dos preguntas en una porque las dos se refieren a lo mismo la primera la hace María Clara Montoya de Radio Colombia y dice que ¿cómo va a trabajar con el nuevo gobierno de Colombia para combatir la disidencia de las FARC en la frontera? y también sobre esto se refiere Marcelo Moncayo de RNCTV que le pide que qué expectativa tiene con la próxima presidencia de Colombia del señor Iván Duque Hemos conversado con Iván Duque y llamé a felicitarlo y como no esperábamos que sea de otra manera estamos dispuestos a trabajar de la mano para librarnos fundamentalmente de este terrible estigma que tiene Colombia y que ha llegado lastimosamente a rozar duramente al Ecuador que es el narcotráfico y el narcoterrorismo debo manifestarles que lastimosamente en el gobierno anterior de forma extremadamente sospechosa se desmanteló absolutamente todo lo que servía para controlar la frontera y se dio una permisividad extrema para que la droga que los colombianos no tenían el mecanismo o no deseaban trasladarla desde donde se la cultivaba y se la producía hasta las costas y donde pueda llegar a los mercados de Europa de Estados Unidos y de Australia pues en el Ecuador hubo excesiva permisividad les comento algo los radares no funcionaron jamás funcionaron los radares se compraron helicópteros que creo que de cuatro de los siete se cayeron no se renovó el armamento de las fuerzas armadas mientras la guerrilla entre comillas los narcoterroristas pues tenían las armas más sofisticadas a nuestra gente no se le proveyó absolutamente de nada y parecía que vivíamos en paz pero había sido una paz de los sepulcros pues porque porque la droga estaba pasando con absoluta libertad por nuestro territorio y no era droga que iba es verdad no era droga que iba a nuestros jóvenes a nuestros niños no 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 era droga que venía para acá era droga que iba a los Estados Unidos y era droga que iba para para Australia y el momento en que yo dispuse al ministro de defensa el momento en que me dijo bueno ¿qué hacemos con respecto a esto? solamente muy rápidamente era era muy frecuente que en la costa ecuatoriana en la costa ecuatoriana en las playas ecuatorianas los pescadores encuentren paquetes de droga que seguramente el momento en que eran sorprendidos la echaban al mar o se miraban las barcas etcétera etcétera pero era muy frecuente que encuentren paquetes de droga existía existía vuelvo a recalcar excesiva permisividad estamos tratando de descubrir cuál era el dexo cuál era la verdadera razón por la que esto ocurría pero el momento en que el ministro de defensa me dijo esto está ocurriendo le dije ni un solo gramo calculamos que no menos de 600 u 800 toneladas de droga están retenidas porque ahora sí no permitimos que pase un solo gramo no porque vaya a afectar a niños y jóvenes en el ecuador sino porque viene a niños y jóvenes del mundo no sé qué concepto habrá con respecto a aquellos que piensan que revolución es destruir a lo que ellos denominan imperios y uno de los mecanismos que en más de una ocasión he escuchado es ese el destruir a la niñez destruir a la juventud destruir el futuro de las familias nosotros mi gobierno no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir ni un solo gramo de droga para el mundo independientemente de que sea o no para nuestros niños y jóvenes muchas gracias presidente las tres últimas rapidísimo la antepenúltima la plantea Javier Fernández de Atalayali le dice que cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua bueno realmente yo pienso que al igual que lo dice el presidente Mujica que se alocaron se volvieron locos y eso es lo que se genera el momento en que una persona se queda demasiado tiempo en el poder en algún momento ya no se preocupan del desarrollo de un país ya no se preocupan del bienestar lo único que les obsesiona es el poder más o menos y en más de una ocasión he hecho la comparación entiendo que muchos de ustedes habrán visto el Señor de los Anillos que no es sino una recreación de la mitología nórdica y en la tetralogía de Wagner los nivelungos precisamente se puede se puede ver lo que significa la droga del poder ahí pues el nivelungo en el momento de fabricar el anillo pues obtiene un poder extraordinario pero empieza a perderse como ser humano empieza a perder la capacidad de amor se vuelve siniestro ustedes recuerdan ese Gollum que se vuelve siniestro que lo traiciona todo que lo violenta todo que lo único que le preocupa es el poder y claro de forma alegórica de forma como metabórica metafórica Wagner lo hace en su último canto en el ocaso de los dioses cuando el dios vota aunque corresponde al Odín que nosotros estudiábamos en el colegio pues quiere tener el anillo el anillo del poder el excesivo poder pierde la capacidad de amar y ocurre y deviene el ocaso de los dioses perdone por ponerlo negro sobre el banco ese Gollum es Daniel Ortega usted lo ha dicho no yo no sé si le estoy interpretando o le hemos interpretado todos perfectamente no es el único no es el único muchos Gollum muchos Gollum hay que tener cuidado con la droga del poder el poder no es algo que uno debe desear el poder es algo circunstancial que uno debe procurar que pase lo más pronto posible y lo más pronto posible salir de él pero si es que te corresponde hacerlo hay que hacerlo con transparencia con cariño y con mucho trabajo presidente dos minutos a uno minuto por pregunta la penúltima la plantea Josep Piqué dice que ¿cómo ve los precedentes de integración en Latinoamérica como la Alianza del Pacífico o Mercosur después del fracaso del ALBA o antes del Pasto Andino? Bueno la integración siempre es buena la integración en un mundo globalizado en el cual se forman grupos ahí tenemos un ejemplo que bastante tiene que enseñarnos que es el de la Unión Europea nosotros intentamos hacerlo con la UNASUR pero lastimosamente la tozudez la tozudez de los componentes hizo que no se designe a quien correspondía como secretario que era el que un país ya le le tocaba decimos nosotros designarlo y los países un grupo de países se cegueció se ensordeció ante lo que era lo correcto de lo que era lo delicado lo que era lo cortés inclusive lo que era educado en estos términos de integración y la UNASUR se quedó casi un año sin su secretario general sin funcionar adecuadamente decidí yo que a lo mejor necesitábamos cerrar ese ese elefante blanco que se había formado y entregarlo más bien a una universidad que recalque los saberes y los valores ancestrales como es la universidad indígena y empezar a generar una nueva UNASUR una nueva UNASUR desde un espacio más pequeño con muchas aspiraciones pero con mucha humildad en su inicio presidente la última como ha ido todo muy bien voy a intentar ponerle en un compromiso y le voy a pedir una opinión sobre España que me plantea además un compañero Gonzalo Díaz del Arde del Economista y dice ayer tuve un encuentro con Pedro Sánchez ¿qué sensación tiene sobre la situación del gobierno? ¿cree que se puede gobernar con 84 diputados? Bueno lo conversamos largamente con Pedro Sánchez con el cual tuvo la gentileza de invitarme al alborso ayer estuvimos con algunos secretarios de Estado no es fácil no es fácil pero a nosotros nos corresponde una tarea un tanto similar porque de los poco más de 74 diputados más de la mitad más de la mitad que con las cuales habíamos iniciado por esta ruptura que hubo de criterios con el gobierno anterior nos hemos quedado con casi la mitad de ellos y estamos gobernando y estamos saliendo adelante ¿cómo? preguntaba Pedro Sánchez pues dialogando procediendo espacios pues no, no considerándonos como dueños de la verdad absoluta la verdad absoluta no existe ahora menos aún con la mecánica cuántica y yo le hacía acuerdo en la Universidad de Neymar el día de antes antes de ayer a los profesores y a los empresarios con los cuales me reuní que la última vez que conversé con mi estimado y querido amigo Stephen Hawking antes de su muerte pues estábamos tratando temas de física cuántica y él decía que le preocupaba le preocupaba sustancialmente que las personas que hacemos ciencias sociales entre esas ustedes empresarios ustedes gobernantes y yo como gobernante quienes hacen ciencias sociales lastimosamente viven anclados en los conceptos científicos de los siglos pasados y del siglo antepasado ni siquiera del siglo pasado y del siglo tras antes pasado todavía seguimos anclados a los conceptos de la física desde la óptica de Newton o sea la física clásica y cuando en la práctica con la resonancia magnética con la nanotecnología con la medicina nuclear con el rayo láser etcétera etcétera los celulares los computadores que nosotros tenemos todo eso es mecánica cuántica todo eso es relatividad y nosotros seguimos racimosamente nuestros conceptos sociales anclados a los conceptos de la mecánica clásica es imposible es importantísimo que nos pongamos al día no esperemos no esperemos a que sea la próxima generación todo lo contrario nosotros adelantémonos a ella adoptemos los conceptos de la nueva mecánica cuántica y de la y de la relatividad para formar nuestros nuestros conceptos sociales hay bastante que aprender de ellos entre eso la complementariedad a diferencia de la de la competencia acerva y denostadora que lastimosamente corresponde a otros conceptos de mecánica quisiera recordarles únicamente para terminar el concepto que el futurista Alvin Toffler fallecido apenas hace unos dos años decía que los analfabetas del futuro no serán los analfabetas del futuro no sabrán los que no sepan leer y escribir no serán los que no sepan leer y escribir los analfabetas del futuro serán aquellos que no sepan desaprender y volver y volver a aprender esos serán los analfabetas del futuro no seamos pues analfabetas del futuro no nos anclemos a los conceptos del pasado veamos que existen nuevos conceptos y la mecánica cuántica nos da los elementos para hacerlo a veces no es fácil entenderla no por supuesto las fórmulas matemáticas ni las fórmulas físicas pero si las conclusiones que nos pueden ser de muchísima utilidad para llevar adelante tanto gobierno cuanto empresas presidente un honor y un placer tener con nosotros gracias gracias a todos les pido por favor